La mañana de este lunes 6 de abril, detuvieron a Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos, ocurrido en septiembre del 2019. De acuerdo con medios de comunicación locales, el exdiputado fue detenido en la ciudad de Oaxaca al ser el principal implicado en el atentado. La aprehensión fue llevada a cabo por la Secretaría de Seguridad Estatal. Hace unas semanas, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ofreció un millón de pesos a quien brindara información que diera con su captura.